Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Victoria 3 y esta vez vamos a ver el grupo de interés de la población rural. Para empezar, la población rural, para hacer un símil con el anterior episodio, sería la clase baja de la era preindustrial, como el caso de la pequeña burguesía, que es el vídeo anterior, era como la clase media, tanto antes de la revolución industrial como mientras la revolución industrial. Así que, partiendo de esa base, vamos a explicar la población rural. Normalmente empiezan con bastante bajo peso si estás en una distribución de poder que no tenga votos, ya que normalmente la población rural, si eres un país como por ejemplo Rusia, tiene bastante población, pero no tiene casi nada de fuerza política. Si vamos por ejemplo a la asamblea de la aristocracia, podemos ver que tiene 300.000 de población y que tiene un peso del 60%. Si vamos a población rural, tenemos el doble de población y un peso del 7,9%. Y es bastante loco la comparación, pero porque todo viene por el dinero. Podemos ver por aquí por riqueza y tienen una riqueza media de 20,9%. En cambio, la población rural tiene una riqueza media de 13,9%. Y esto es de toda la gente que está políticamente activa, por tanto tiene suficiente alfabetización. Otra de las cosas que pesa en su contra al principio de la partida, si no tenemos nada de votos, es que la profesión no puede ser ni aristócrata ni capitalista para estar dentro de la población rural. Y tiene que estar trabajando en la agricultura en ranchos o en plantaciones. Si tienes un empleo agrícola, hay más atracción. Y si su profesión es clérigo, campesino o agricultores, también tienes más atracción al grupo de interés. Si vemos a los terratenientes, podemos ver que los clérigos y los agricultores también pueden pertenecer a los terratenientes. Por tanto, la población rural puede quitarle gran parte del poder de los terratenientes. Así que es interesante plantearlo. Aparte de la propia población y que normalmente hay muchos campesinos al principio de la partida, tenemos por aquí los rasgos y las ideologías. Vamos a empezar con las ideologías. Ya que la primera es agraria, lo que hace es jodernos bastante. Normalmente, si empezamos con agrarismo y tenemos una población rural fuerte, estamos jodidos. Ya que no podemos salir de ahí. Si tenemos tradicionalismo, estamos jodidos igual porque están neutrales y no podríamos pasar intervencionismo con su ayuda. Así que en general, estamos jodidos en el tema del sistema económico. Casi nunca nos apoyará la población rural. Porque normalmente queremos ir a intervencionismo y salir de tradicionalismo. Ahora, con los cambios de la 1.2, sí que puede ser interesante los primeros años de partida, mantenernos en agrarismo y meterle caña a tope a lo que viene a ser todo el tiempo de plantaciones, campos de leñadores, ranchos, de todo el grano, lo que sea. Porque así aprovechamos toda la eficacia de contribución de los aristócratas, hasta que los terratenientes pierden el poder. Aparte del sistema económico, tenemos política comercial que apoya aislacionismo y proteccionismo. Nos puede servir, depende de qué situación. Y en el caso de la tributación, respaldan tributación basada en el consumo. Por tanto, no nos ayudan mucho. Lo bueno es que es neutral en las demás tributaciones, menos la tributación basada en los terrenos. Por tanto, si partimos de la tributación basada en los terrenos y queremos pasar a alguna de las otras, normalmente per cápita, al principio de todo, nos podrán llegar a ser útiles. Y vamos un momento a leyes. En el caso de Rusia, empezamos con tributación basada en los terrenos. Por tanto, podríamos pasar a tributación por cápita con la ayuda de la población rural. Por aquí podemos ver que nos apoyan. Así que es una forma también de utilizarlo por el tema de la tributación, gracias a esta ideología agraria. Por la segunda ideología, concierne particularista. En la policía tampoco es mucho problema, ya que respalda sin policía, pero está neutral en la fuerza policial específica. Que, al menos por mi parte, es lo que normalmente suelo ir. Por tanto, en ese aspecto no los cabreo tanto. En el modelo de ejército, una de las cosas más buenas que tiene es que se oponen las levas campesinas. Las levas campesinas les da fuerza política a los terratenientes. Es neutral a ejército profesional y respalda firmemente milicia nacional. Estos dos me gustan bastante y ya para finalizar la partida, reclutamiento en masa también está bastante bien. Si vamos en leyes, podemos ver que, por ejemplo, en Rusia también tiene levas campesinas. Por tanto, nos apoyaría en todos los sentidos. Tanto en ejército profesional, podemos verlo por aquí, población rural, como milicia nacional. Por lo que hace modelo de ejército y policía, sinergiza bastante bien tanto con lo que vienen a ser las fuerzas armadas como la pequeña burguesía. Por eso podemos ayudarnos un poco de la población rural en ese aspecto. En derechos laborales se oponen a la servidumbre y son neutrales en lo demás. Nada del otro mundo. En esclavitud se oponen a esclavitud por deudas. Y neutral en comercio de esclavos, esclavitud hereditaria y producción de la esclavitud. Poco raro, pero vale. Y por último tenemos a aislacionista. Respalda sin asuntos coloniales y se opone a resientamiento colonial y explotación colonial. Si eres un colonizador, esto te jodrea bastante el tema de aislacionista. Pero tendremos que lidiar con la aprobación negativa que nos dará esto, si somos colonialistas. Pero tampoco es nada del otro mundo. Y después tenemos la postura sobre la migración, que se opone a sin controles de migración y respalda a controles de migración y cierre de fronteras. Esto no tiene por qué ser muy problemático, ya que normalmente no queremos tener colectivos discriminados. En nuestro país da bastante igual sin controles de migración o controles de migración cuando todo el mundo está bienvenido en el país, si no existe discriminación. Así que tampoco tendremos problema si estamos controles de migración. Y tenemos pasadas las leyes de multiculturalismo y separación total. Por lo que hace los rasgos, tenemos a la vieja usanza, que nos da menos 10% de difusión tecnológica. Trabajo honrado, que nos aumenta el rendimiento de la industria maderera, de la agricultura y de los ranchos en un 10%. Y por último mercados de agricultores, que nos dan un 10% de infraestructuras. Esto al final de la partida es muy, muy bueno. La única vez que he visto realmente que funcione y que en una partida obtengas este beneficio prolongadamente es cuando la población rural es comunista y tiene las leyes adecuadas para que se mantenga en aprobación de 10%. Pero bueno, es un bufo muy bueno si estás expandiendo el país, ya que al principio de todo, si vamos por aquí, 10% de 20 infraestructuras no es mucho. Pero si estamos hablando ya, por ejemplo, de Londres, que tienes 160, o al final la partida que tienes muchísimos más, ya empieza a ser más interesante. Así que nada, esto es todo por este vídeo. La verdad es que la población rural la puedes utilizar con muchísimos otros grupos de interés. Puedes quitarle fuerza a los terratinientes si vas democratizando poco a poco tu país. Puedes ayudarte al principio de la partida para pasar leyes de seguridad. Y aparte, si tienes agrarismo, te dan también un 50% de eficiencia de contribución al fondo de inversión de agricultores. Por tanto, puedes crecer bastante económicamente gracias a los agricultores. Que a los agricultores, la mayoría, si vamos por la población, están en población rural. Así que es otro estilo de juego. Podemos ver que donde hay más fuerza política son precisamente en las plantaciones de trigo de Kiev y de Lugansk. Por aquí tienen 30 y tienen 45. Así que podéis expandiros un montón la población y reducir los campesinos de todos los estados a partir de maxear la tierra cultivable. Y hacer un snowball con el fondo de inversión de los agricultores y después ya transicionar. Pero si no, también lo podéis utilizar como la pequeña burguesía y servir de paso para construir una sociedad más industrializada. Que normalmente las sociedades postindustriales serían industrialistas, élite intelectual, fuerzas armadas y sindicatos. La pequeña burguesía normalmente está marginada. La población rural depende de la fuerza que les des a través de las industrias agrarias, de campos de leñadores, todo eso. Y la iglesia, los terratenientes también suelen estar marginados. Si no es que no has cancelado lo que viene siendo iglesia y estado o libertad de conciencia. O también otra de las formas que puedes hacer, pero ya me estoy saliendo un poco del vídeo, sería ir a los centros urbanos por aquí. Y aquí en iglesias estatales, cambiarlo a iglesias libres. Siempre tendrá un pequeño porcentaje de fuerza de la iglesia católica, porque sí o sí se generarán clérigos por los centros urbanos. Pero bueno, es la única que puede sobrevivir mínimamente. Todas las otras son bastante reemplazables y en las que se mantiene más son la élite y las fuerzas armadas durante la partida. Las fuerzas armadas como top 1, realmente. Y nada, esto es todo por este vídeo de la población rural. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya servido. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más contenido de Victoria 3 y Europa Universalis 4. Y nos vemos en la próxima. Adiós.